Vamos a dar inicio a la segunda mesa del seminario. La segunda mesa tiene por título Estado y Grupos de Intereses del Perú Contemporáneo. Tenemos el gusto de estar con nosotros, Eduardo Adyant. Él va a trabajar en su parte de una ponencia que es Capacidad Estatal y Poder Privado, esperando una relación compleja. Eduardo Adyant es abogado por la Universidad Católica, Máster en Filosofía por la Universidad de York, Reino Unido, y Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas, en Austin. Nos acompaña también Julio Potler, investigador principal de BIEP. El título de su ponencia es Las Relaciones entre empresarios y tecnócratas del Estado peruano. Julio es antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Doctor en Sociología por la Universidad de Bordeaux, Francia, y ha sido miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y del Cuerpo Constitutivo de Latinoamérica Artística, Revivo. También está con nosotros Santiago Pedraglio. El título de su ponencia es Fuerzas Armadas, Iglesias y Medios, Poderes Pácticos o Grupos de Presión. Santiago es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Sociología Política en la Universidad de San Marcos, y diplomado en Filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Finalmente, está con nosotros Melina Aldós, que va a presentar un trabajo coautorado con Jalín Mujica. El título es La permeabilidad institucional para el llevado de activos, las economías ilegales y la violencia del crimen organizado en el Perú. Melina es licenciada en Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica, ha sido alumna sobresaliente y actualmente es investigadora de laboratorios de biología social de la CUNA. Para comentarnos estos cuatro trabajos, nos acompaña Francisco Durán, sociólogo, doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Berkley y magistra en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para mantener un poco la lógica de la mañana, cada uno de los presentadores va a tener 20 minutos, después va a venir el comentario de Francisco y lo más probable es que cerremos esta mañana con una réplica o una oportunidad para cerrar los comentarios de nuestros cuatro presentadores. Muchas gracias. En mi disciplina está muy malvista la tautología. La tautología es, o sea, se da con las dos explicaciones autológicas. Los partidos políticos son nebiles porque los partidos políticos son nebiles. Usted suena idiota, pero lo va a escuchar cada rato disfrazada con diferentes términos. Sin embargo, en esta presentación voy a concluir con una tautología y espero no me consigue el vídeo al final. La mayoría de estudios sobre capacidad estatal o fuerza estatal, los términos son abundantes, pero lo llaman capacidad estatal, la miran a nivel nacional. ¿Qué tan fuerte es un Estado? Y se intenta buscar medidas que demuestren que distintos estados pueden cumplir con ciertos objetivos básicos o más complejos para medir esta capacidad. La mayoría de estudios que se han hecho en América Latina sobre capacidad estatal buscan explicar por qué después de gobiernos coloniales con diverso poder algo pasa a fines del siglo XIX, 1870 en adelante, inicios del XX, que cambia varias trayectorias. Chile, Uruguay, Costa Rica, toman trayectorias distintas con estados más capaces y muchos otros países no alcanzan a desarrollar altos niveles de capacidad. Otros se quedan en sectores intermedios, México, Argentina, y muchos otros se quedan abajo. Algo importante de lo que hacemos en política comparada en diálogo con la historia es intentar situar un poco estos estados, porque a veces si nos centramos en uno podemos olvidar que tenemos otros casos cercanos que nos muestran las particularidades o las verdaderas dimensiones del caso que estamos estudiando. Entonces esta mirada en América Latina mostraba a varios estados que habían desarrollado más capacidad y otros que no lo lograron. Las explicaciones de por qué unos más capacidad que otros generalmente están dadas en base estructural el tipo de recursos con los que se contaban, pero no solamente recursos, sino si esos recursos podían balancearse en cierta manera para evitar hegemonías de un tipo de producto natural, por ejemplo, que hubiese parasitado o controlado el Estado, y también las élites políticas. ¿Cuánto de las élites políticas lograban mantener cierta relación de colaboración y no de conflicto? Eso es todo un campo de estudio muy interesante en algo que ha tocado Romeo, que muchos siguen. Yo voy a hablar de eso ahora de otro tipo de estudio de capacidad estatal que más bien viene al interior de los estados. ¿Por qué al interior de los estados hay agencias que tienen alta capacidad, agencias estatales, ministerios, oficinas, y otras que son muy débiles? Porque si ustedes ven América Latina y la comparan con otros continentes, pueden tener bancos centrales que le hablan igual a igual al banco central de países desarrollados y al mismo tiempo pueden tener dependencias estatales que no tienen mayor capacidad, que se parecen mucho a las dependencias estatales de países muy, muy pobres, bastante más pobres que los de América Latina. Entonces, primero, aquí llamo capacidad estatal, básicamente que el estado tenga cierto nivel de autonomía, distancia de intereses poderosos, y también que tenga cierta efectividad, de nuevo, capacidad, es tanto lógico, de cumplir con sus funciones. Cuando los estados van a tener cierta distancia de intereses sociales y cierta capacidad de cumplir con sus funciones, voy a considerar que son estados fuertes y que tienen capacidad, y lo mismo voy a hacer con las agencias. Si uno mira América Latina, encuentra patrones que se repiten en varios países, agencias económicas, ciertos reguladores, ministerios de relaciones exteriores, muchas veces funcionan bastante mejor que ministerios sociales, ministerios de justicia, ministerios de trabajo, obviamente con particularidades nacionales. Hay casos en que estas generalizaciones no se dan, y podemos ver casos interesantes en que falla alguna. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia tiene un buen nivel de profesionalismo en toda su capa intermedia, pero llegas a la capa superior y tiene fallas. Entonces, lo que voy a inundar a hacer en este trabajo es discutir este tema. ¿Qué explica que hay agencias más capaces que otras? Y voy a explorar una relación que me produjeron los organizadores, que es la de la relación entre grupos de poder, actores empresariales, y la fortaleza estatal. Solamente para mencionar rápidamente y no perder mi tiempo aquí, hay muy malas explicaciones sobre por qué hay mayor capacidad estatal. Alguna gente habla de actores burocráticos clave, esas explicaciones son ingenuas porque muchas veces pierden de vista que por cada gran reformador de un sector económico hay 30 muy capaces doctores, por ejemplo, o epidemiólogos que fracasaron en un sector complicado como los sectores sociales. Entonces, generalmente, mirar lo que hacen los actores burocráticos oscurece estar actuando en entornos más adecuados. Luego, muchos hablen de reglas formales. ¿Cuál es la mejor regla para que haya una burocracia profesional? Bueno, de nuevo, perdemos de vista que las mismas reglas a veces producen un desastre dependiendo del sector. Me pareciera que hay algunos sectores que tienen mucho que decir en el desarrollo de la capacidad. Las mejores explicaciones van, en algunos casos, por el lado de los estímulos políticos o de ciertos niveles de competencia política que explican por qué se incrementa la capacidad de una determinada institución. Cortes constitucionales, sistemas de persecución penal. Pero tienen más problemas en explicar por qué continúan siendo buenas instituciones. En América Latina es muy común que cantamos victoria cuando una institución comienza a funcionar, pero pasan cinco años y vuelve a caer. No logra mantenerse. Y otra línea de análisis que también he trabajado es la de estímulos internacionales. Hay algunas áreas en que el Estado latinoamericano no puede ser débil por su relación con el entorno internacional. Lo que ahora voy a trabajar, entonces, es la relación con actores privados. No voy a centrar en actores económicos o grupos de poder o empresas o todo lo que reconocemos como grupos de interés en la literatura y en el lado empresarial. ¿Por qué habrá mayor capacidad estatal cuando estamos hablando de actores privados? Por un lado, por una respuesta puede ser muy sencilla, porque a veces el Estado tiene que brindar servicios a actores que tienen capacidad de demandar buenos servicios. Si el Estado no brinda servicios a algunos actores que ejercen presión, van a tener mucha más capacidad de exigir un buen servicio, a veces dando lugar a burocracias más profesionales. Pero en otros casos, que son los que más me interesan, las relaciones son conflictivas. El Estado va a intentar regular, controlar, vigilar, supervisar a actores privados que en un inicio van a encontrar esta relación problemática. No están acostumbrados a ser regulados y por lo general van a establecer relaciones conflictivas. Pensemos en agencias reguladoras, bancos centrales, agencias tributarias, cortes criminales para altos funcionarios o cortes comerciales. No siempre la relación ha sido virtuosa. Muchas veces lo que uno va a ver ahí es una relación de conflicto. ¿Por qué deberíamos pensar entonces que hay una relación entre capacidad estatal y poder privado? Uno más pensaría que se da la imagen que ha trabajado Francisco Durán en varios casos de captura. Es una imagen empírica real. El poder privado se molesta cuando alguien lo intenta regular y sufre un coletazo que lo debilita. Pero lo que se encuentra en varios estudios, en la literatura, es que, en los dos ejemplos que mencionas aquí en las citas, hay una relación entre regular actores poderosos que requiere un poco el paso del tiempo. Si la agencia estatal logra regular actores privados por un tiempo determinado, van a pasar varias cosas. Estos actores van a comenzar a ver que esa estabilidad o las reglas que pone la agencia pueden funcionar a su beneficio. Van a comenzar a invertir y actuar en sus propias capacidades de acuerdo a ciertas reglas de juego. Si se pasa ese primer momento de conflictividad, lo que se encuentran en varios casos los que se convierten en defensores de la capacidad estatal son los propios agentes privados. Que van a limitar que, por ejemplo, un gobierno vuelva a politizar la agencia o un gobierno la use para fines electoreros o un competidor, otro actor privado, la pueda capturar. Es una relación virtuosa, pero vamos a ver que no es tan fácil de llegar. Muchos se relacionan con relación virtuosa, pero en los casos que yo estoy mirando acá en este trabajo, investigación, no se llega a dar esta relación. Además, un dato adicional de por qué a veces esta regulación de la ley de nuevas agencias fortalece a la agencia, es que no solamente va a regular a los viejos actores, en lo que se llama policy feedback, o una especie de círculo virtuoso, la agencia va a producir sus propios aliados, su regulación va a comenzar a incorporar a nuevos actores, gente que se va a acostumbrar a ser regulada por la agencia y que pueden actuar en su defensa. Bien. Pero entonces, ¿puede darse esta relación virtuosa? Sí. Imaginando un montón de ejemplos en los cuales tienen agencias estatales que han llegado a un nivel de profesionalismo y si se les intenta reducir ese nivel de profesionalismo van a haber reacciones fuertes. Y no me refiero solamente a capturas, sino justamente a mantener cierto nivel técnico, de calidad burocrática, se van a estar vigilando sus decisiones y van a ser los agentes poderosos en la sociedad van a percibir rápidamente cuando alguna de estas cosas están cambiando. Banco Central, por ejemplo. Un banco central que comienza a funcionar bien, el Banco de la República en Colombia, más allá de que Uribe chocó con él existen muchas oportunidades, hubo una serie de aliados sociales que impidieron la manipulación del banco para los intereses del gobierno, por ejemplo. Pero, lo que quiero asustar acá en el caso peruano es que ese primer momento de construcción de capacidad estatal es vital y, y aquí entra la teotología, si no existe ya un poco de capacidad estatal previa es muy difícil de pasar. Porque los intentos que se hagan, incluso cuando tenemos buenos burócratas o gente comprometida, normalmente va a encontrar un poletazo de actores poderosos que van a subordinar la agencia o reducirle sus funciones para que no moleste en sus actividades. Eso es un poco lo que me refería con la teotología. El hecho de que en el Perú no hay un Estado fuerte probablemente sea porque en el Perú no hay un Estado fuerte. Seguro sigue pensando que sí y otro, pero intentaré con esto. Voy a presentarles tres casos breves intentando mostrar esta relación. El sistema anticorrupción que funcionó tras la caída del régimen Fujimori Montesino, la DGASA, es una entidad del Ministerio de Transportes, y la OEF, que es una entidad del Ministerio del Ambiente. Es una cosa interesante porque ustedes cuando conversan con algunos de los liberales peruanos que tienen los editoriales, se molestan cuando le dicen tú no estás ayudando, que hay un Estado fuerte. Dicen, ¿quién se puede oponer a que hay un Estado fuerte? Nadie va a ser tan loco de oponerse a que hay un Estado fuerte. Estos casos muestran que sí, que la gente se opone a que hay un Estado fuerte y que los beneficios que puede tener un Estado fuerte en el mediano plazo, incluso para muchos actores, son derrotados por intereses de corto plazo cuando entran en un choque con intereses más inmediatos. Una cosa es decir que hay que tener un Estado fuerte y otra cosa es tolerar el Estado fuerte. El sistema anticorrupción, brevemente, se fortalece el Estado en la Fiscalía, juzgados y con una Procuraduría por un proceso que gradualmente va entrando hacia delitos empresariales, pero el momento en que se comienzan a tocar esos delitos la presión comienza a ser muy fuerte, consistente a diferentes niveles. El Estado es poroso en otras esferas. Vemos un progresivo cambio de muchas de las personas que estaban a cargo de investigaciones, los casos empresariales se van reduciendo, hay comunicados de confiar incluso criticando un proceso y lo que termina siendo creo que lo que mata la dirección del proceso es el cambio en la sala A anticorrupción que tenía jurisprudencia muy dura contra los que se beneficiaban de la corrupción que en una extraña sentencia dada el día de un paro general cuando nadie estaba mirando se cambian las reglas del juego y se crea un colegiado B, se renuevan, se mandan una serie de casos, uno de ellos involucraba a Donicio Romero y esos casos empresariales no terminan nunca avanzando, el sistema se debilita. La lentitud de los procesos hay otros factores internos que no voy a detallar pero que también explican esta caída. El segundo caso es tomado en la tesis de la Orgencia de la Puente estudiante de Sociología y la Católica que encuentra que esta Dirección General de Asuntos Socialambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones está involucrada en la revisión de una serie de estudios de impacto ambiental, entra un grupo interesante con cerca de 14 profesionales, gente de ciencias sociales, técnicos, que comienzan a desarrollar un sistema de vigilancia para los reasentamientos de obras de infraestructura pública, hacen un trabajo serio pero que demoraba más como es parte de la forma en que se tiene que hacer el trabajo a veces. Hay una serie de presiones que ya me han dado en la tesis y en la que también he podido conversar con algunos funcionarios, tensiones internas del Ministerio pero básicamente esta idea que se repite de entorpecen los proyectos. En realidad a veces entorpecer los proyectos no es más que agilizarlo y agilizarlo sabemos que en temas como estos no se pueden agilizar, requieren tiempo. Un Estado responsable va a requerir un determinado tiempo para actuar y en este caso no se deban. Decatorje profesional en la oficina CAE a 3 en el 2001 después de una serie de 2011. Y lo tercero es la OEFA el tema de fiscalización ambiental que era una oficina que más allá de que se decía que el gobierno de Humala no estaba siendo igual a anteriores gobiernos algunos estaban mirando el Ministerio del Ambiente escenas bien interesantes que era esta oficinita que estaba comenzando a poner sanciones aplicar multas a algo que el Estado peruano tiene muy serios problemas que es control de territorio. Este gobierno el anterior o cualquiera ha tenido problemas de aproximación territorial la oficina sufrió una serie de quejas lobbies al parecer contra ella de nuevo demoran los procesos se adecúan sus funciones el gobierno señala que no lo ha debilitado pero los plazos de decisión se han acortado esto creo que es clave cada vez que se aporta el plazo de decisión es un buen signo de que alguien se mete en nuevo el tope de sanciones se ha rebajado y el peso en el proceso de ordenamiento territorial es menor entonces más allá de lo que sería que la oficina sigue estando igual creo que incluso la gente que lo dice sabe que no es verdad la oficina ha perdido el proceso entonces malas noticias y un poco de tautología si un Estado que sea fuerte que tenga a su vez dentro del Estado aliados importantes para evitar la presión de grupos de poder a través de otras esferas porosas puede ser la política puede ser el poder judicial puede ser el ministerio público es difícil que pueda surgir un Estado ¿por qué? porque estos momentos clave de fortalecimiento estatal de construcción de la autoridad hacen muy difícil que puedan ser superados las presiones directas o indirectas pueden reducir este proceso de construcción de capacidad ¿de dónde podría surgir esta fuerza si no del propio Estado? hay una serie de estudios muy interesantes sobre Corea Brasil y diferentes lugares que encuentran India que encuentran que a veces no es el propio Estado el que fortalece al Estado especialmente si son Estados débiles sino que muchas veces puede darse una relación virtuosa no sólo con grupos de poder sino también con partidos políticos sindicatos y actores de la sociedad civil no es tan fácil los sindicatos no tienen que pedir acceso solamente sino acceso y calidad que sabemos en el Perú ha sido uno de los grandes problemas frente al incremento de acceso a la educación o a la salud no es solamente acceso sino mantener calidad pero en muchos lugares hay actores que pueden prestarle fuerza al Estado en estos momentos iniciales de conflicto la trampa de los Estados débiles se habla mucho de la trampa de los Estados medios pero la trampa de los Estados débiles creo que está en que para iniciar estos procesos en la ausencia de partidos políticos fuertes y sociedades civiles fuertes es bastante complicado no digamos imposible porque ya se ha ido a hacer un hueco tirados pero sí creo que es importante que los reformadores tomen mucha conciencia del entorno de debilidad en el que actúan y de la importancia de construir alianzas hay una política tecnocrática incluso en reformadores que buscan fortalecer el Estado que a veces es cerrarse en un sitio y ser incapaces de establecer más alianzas porque finalmente serán esas alianzas las que podrán construir una institucionalidad estatal más fuerte piensen en el organismo este encargado de la regionalización ¿de acuerdo? ¿no se llamaba Maritza? no, el anterior el grande el Consejo Nacional de Centralización hizo un trabajo hacia adentro aliado al Ejecutivo cuando el Ejecutivo cambió de interés lo mataron y nadie le rompió una lágrima otra cosa pudo haber sido el caso si hubiese construido alianzas hacia el área entonces en breve estados débiles diagnóstico adecuado tienes que construir alianzas porque probablemente con la fuerza del Estado no te alcanza gracias este es un avance de una investigación que estoy realizando cuyo título es o será el vuelco a la derecha Perú el vuelco a la derecha para contrarrestarlo al giro a la izquierda de otros el Perú atravesa por una situación paradójica por un lado es un lugar común que se afirme de manera convincente que el Estado se caracteriza por su extrema debilidad debido a su incapacidad de controlar el territorio imponer la ley arbitrar los conflictos y finalmente de prestar los servicios básicos de seguridad pública educación salud vivienda motivo de la extrema pobreza y desafección social al Estado manifiesto en la reciente en la creciente informalidad esta situación recuerda Basadre el Perú decía tenía dos fallas esenciales que si continúan existiendo pueden llevarlo a nuevas catástrofes frente a las grandes pruebas del futuro la existencia de un Estado empírico y el abismo social en suma el peruano del siglo XIX no había tecnificado el aparato estatal ni había abordado el problema humano sin embargo durante los últimos 25 años el Perú ha desarrollado de manera continua una misma política económica neoliberal bajo un régimen autoritario y democrático y en este último caso bajo tres gobiernos de diferente signo político la ejecución de esta política se ha llevado a cabo sin mayores tropiezos puesto que no ha suscitado una oposición organizada caso único esta política ha tenido un sorprendente éxito ha estabilizado y fortalecido las bases macroeconómicas 6% de crecimiento anual en promedio baja inflación entre 2 y 3% elevadas reservas internacionales como nunca se ha visto equivalentes al 30% del producto baja deuda externa y motivo para que las agencias calificadoras de inversión le otorguen el grado de inversión al Perú junto con Chile y México este es el milagro peruano la estrella sudamericana no solamente esto sino que ha tenido esta política económica ha permitido el crecimiento del empleo reducción de la pobreza la formación de un nuevo segmento de clase media y capitalización impresionante de un nuevo grupo empresarial de orientación global junto con todos estos fenómenos estos fenómenos económicos respaldan un significativo cambio cultural que le otorga una significativa hegemonía al pensamiento y a la acción liberal de acuerdo a pautas universales es decir desde 1990 el Perú ha tenido una política de Estado repito una política de Estado a lo largo de un cuarto de siglo que ha tenido un apoyo pasivo lo que es un hecho completamente insólito en la historia del Perú entonces cabe preguntarse cómo se explica que por un lado el Estado sea débil y haya podido desarrollar una exitosa política de Estado durante 25 años contando con el apoyo social o por lo menos sin oposición social la pregunta que resulta es cuáles han sido las condiciones generales que abonaron en tal sentido cuáles son los actores y cuáles han sido los mecanismos que permiten la existencia de esta paradoja en primer lugar cuáles fueron las condiciones aunque sea un harto conocido permítame recordarles algunas cosas a raíz del fracaso de los cuatro partidos políticos primero Acción Popular y el PPC hasta el 85 y luego del 85 para el 90 el Partido Populista por Excelencia o Nacional Popular del APRA las izquierdas que fueron identificadas con Sendero Luminoso todo esto condujo a una situación de desprestigio del partido político muy grandes que acabaría en el en el curso del tiempo en una crisis de representatividad de los partidos los desastres de los años 80 produjeron un proceso de fragmentación social que yo no recuerdo otra época similar una fragmentación social que va asociada con una desmovilización de la sociedad yo quisiera repetir esto desde los años 90 el Perú no tiene movimientos sociales el Perú tiene protestas pero no tiene movimientos sociales sin movimientos sociales sin partidos políticos en el momento de los años 90 lo que se llamaba la burguesía estaba profundamente descapitalizada y debilitada y junto con esto la bancarrota del Estado el Perú recaudaba 4% del producto Nizaire llegaba a esa situación recuerden que los soldados no disparaban porque tenían que reponerlo pagando de su bolsillo es decir la mínima posibilidad de definir como Estado en estas condiciones es que conocemos Fujimori tiene que recurrir a las fuentes externas fuentes externas en el fuentes externas que como Grucho Marx Fujimori le presenta una vez un proyecto y las fuentes externas se quedan callados mirando mirándolo esperándolo algo más y entonces Grucho Marx diría si no te gustan estos principios estoy dispuesto a otros y ofrece los otros que son los 5 puntos preparados por Hernando de Soto Camdecius diría he escuchado música para mis oídos qué es lo que aquí viene lo que sucede es que en ese momento la extrema debilidad social política estatal se encuentra sujeta a una condicionalidad neoliberal el consenso de Washington a cambio de los préstamos que le puedan otorgar para llevarlo a cabo se busca personajes que puedan hacerlo y no se encuentran porque el Perú en ese momento tiene muy pocos economistas y muy pocos economistas dispuestos a hacer la tarea se tienen que traer a gente de afuera que apoyada por personal del fondo del banco van a hacer la tarea entonces lo que nos encontramos es un primer momento de money doctors como si fuera la época de Kemmerer en la que prácticamente es una situación colonial en la que de afuera se confecciona el proyecto de estabilización hay un momento muy claro de una autonomía impresionante de los sectores tecnocráticos prácticamente externos que son los que llevan a cabo la política exterior en la medida que se da esta situación se establece un patrón muy claro autonomía tecnocrática en términos de una autonomía instrumental de los tecnócratas y una dependencia estructural a la inversión extranjera ese es el juego de bisagra que definirá a lo largo de este tiempo las variaciones habidas autonomía instrumental de los tecnócratas con dependencia estructural a la inversión extranjera no voy a entrar en los detalles pero en la medida en que siguiendo la la indicación de Eduardo en la medida en que esto tiene éxito los políticos comienzan a tener cada vez mayor significación en las decisiones económicas por lo menos para que no se tomen decisiones el caso de Montesinos es bien claro la pelea entre Montesinos con Camé y con todo lo demás hace que en un determinado momento los tecnócratas abandonen el barco cuando se encuentran que Montesinos quiere hacer lo que quiere con la política económica para asegurarse la reelección entonces ¿qué es lo que nos encontramos? el primer cuadro se puede hacer todas las reformas estructurales por default porque no hay nada que lo detenga no hay quien se oponga ni siquiera que proponga proponer alternativas en la medida en que Montesinos el aparato político militar avanza para controlar a los tecnócratas nos vamos a encontrar como un impas porque las chicas del Villamaría y del San Silvestre están encargadas de hacer la reforma el Estado cosa que poca gracia le puede hacer a Montesinos que se apoderen de ese aspecto del Estado en el cual ellos tienen directa intervención entonces que es lo que nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar con que todas aquellas agencias todas aquellas instituciones que tienen que ver con el exterior y que dependen del exterior van a tener un creciente autonomía superintendencia de Banco y Seguros Banco Central Contraloría etcétera están directamente Sunat están directamente relacionados con las instituciones internacionales vale decir Banco Mundial Fondo Monetario BIT y el Tesoro Norteamericano no nos olvidemos que son los que prestan la plata entonces que es lo que tenemos acá la autonomía instrumental tiene el fundamento en el respaldo internacional eso es intocable es intocable hasta el día de hoy la fortaleza macroeconómica de la que tanto nos apreciamos tiene que ver directamente con esta relación externa la seguridad de que tenemos reservas que no va a haber inflación está directamente relacionada con las políticas que tienen que ver hacia afuera hacia adentro es otra historia hacia adentro lo que vamos a ver es en los últimos tiempos la demanda empresarial por reforma del estado de tipo siguiendo los principios del management meritocrático un paréntesis cuando Frank Young escribió meritocracy él acabó burlándose y asegurando que acababa en una situación autoritaria hoy por hoy todo el mundo habla como una cuestión positiva de la meritocracia es decir ese sector del estado que tiene que ver y que está respaldado y protegido por el exterior sigue los criterios tecnocráticos basado en la república de los expertos expertos que tienen credenciales prestigiosas sobre todo extranjeras mientras que estos expertos están dentro del estado y fuera del estado es fundamental en ese sentido dos o tres consultoras que tienen una influencia muy grande por los estudios que hace y por las recomendaciones políticas y por el acceso a los medios de comunicación y los expertos dentro del estado sus relaciones entonces con el empresariado depende mucho de las circunstancias del estado cuando uno examina la ley de superintendencia de banca se observa con que todos los bancos estuvieron opuestos a la ley y se impuso la ley superintendencia que tiene una de las regulaciones más rigurosas del mundo tiene la basilea 3 que es tiene un control sobre el movimiento bancario muy estricto y se impusieron como que se han impuesto también en el banco central porque el banco central siempre ha tenido el lío con los bancos por la tasa de encaje se impone es decir tiene aliados políticos externos y tiene un respaldo no solamente condicionado sino también forma parte de la comunidad epistémica porque estos expertos participan de una comunidad internacional en sus relaciones personales pero no solamente en sus relaciones personales sino en la difusión de determinados conocimientos y principios de carácter técnico el 95% de las lecturas de los estudiantes de economía hoy por hoy son iguales en todo este circuito entonces ¿qué es lo que nos encontramos? sectores de grandes empresas en la medida que el capitalismo en el Perú como en toda América Latina es muy concentrado cada sector tiene dos o tres empresas hegemónicas con las cuales los técnicos tienen que negociar pero hay algunos casos en que son empresas prácticamente monopólicas pienso en el teléfono en la que uno no existe la capacidad profesional suficiente para negociar con la telefónica y dos la telefónica tiene una capacidad de chantaje muy fuerte ¿qué es lo que ha sucedido con la minería? si es que tú no me apruebas si tú no me rebajas las los estudios ambientales yo no pongo el dinero simplemente es decir no tienen únicamente que discutir o negociar sino que simplemente están a la expectativa de que le bajen los estudios en el momento que pueden invertir frente a esto los mejores equipos técnicos y profesionales no pueden hacer nada porque desde el ejecutivo mandarán inmediatamente a callar a estos equipos sacarlos del medio ambiente a fin de asegurarse la inversión repito la autonomía instrumental y la dependencia estructural a la inversión todo en este gobierno está en función a promover la inversión y el capital porque tiene la seguridad que de esa manera se asegura el futuro del país entonces para terminar en este panorama cuál es en este escenario es de extrema precariedad institucional porque por un lado tenemos reglas muy firmes y por el otro lado tenemos reglas muy débiles una incapacidad del Estado de hacerse presente y ejercer su poder central que da lugar a este desarrollo creciente de la informalidad y legalidad ¿qué es lo que esto va a traer consigo? es lo que no sabemos porque la gran pregunta es ¿qué pasa si es que por algún motivo se paraliza la inversión? que es al fin y al cabo el aceite que lubrica la maquinaria del éxito económico legitimador de la situación actual es una situación que deja abierta la situación pero mientras tanto esta precaria institucionalidad en que no hay organizaciones políticas ni sociales ni movimientos sociales dan lugar a pensar que EPUR se mueve para un buen rato por delante gracias muchas gracias Julio ahora les hablan de todas las entidades y el título de su ponencia es poderes armadas iglesia y medios poderes prácticos o hipotresión bueno buenos días muchas gracias yo he partido y voy a partir de la exposición de una pregunta no sé si similar a la que Julio Kotler se hizo pero para mí la primera pregunta es en qué se sustenta el actual régimen político o sea cuál es la clave cuál es el ancla principal en el que está sustentado y mi respuesta es la siguiente la legitimidad central del estado actual tiene su origen en el modelo económico impuesto durante el gobierno de Alberto Fujimori el modelo económico se ha convertido en intocable el discurso porque hay un discurso construido por el estado empresarios partidos políticos tecnócratas parte de la academia y otros sectores y en especial por la mayoría de los medios de comunicación justifica y legitima el modelo y la medida que debe tomarse para preservarlo los sustentadores del discurso justificador no son necesariamente una mayoría numérica pero concentran un alto grado de poder sobre todo gracias a la debilidad política social y organizativa de sus opositores en la práctica la legitimidad que emana del modelo y el apoyo que recibe es la manifestación de que sus promotores han logrado construir un poderoso consenso explícito o implícito es así como este modelo económico promueve no solo el consenso político sino además la cohesión y un norte aparentemente seguro para el país quiero decir dos cosas una que el enabón clave de la legitimidad del estado actual es el modelo económico y eso me parece fundamental basta leer los periódicos los debates para saber donde es que está parada y donde está situada esa legitimidad pero algo más esa legitimidad del modelo económico da legitimidad política o sea otorga legitimidad política a los determinados factores políticos y al estado y no otorgado además porque a lo largo de estos 14 años ha habido crecimiento económico con todas digamos los beneficios que este crecimiento económico y que Julio ha creado tocado y abordado la constitución del 93 de alguna manera la diseña y a eso debemos añadir los múltiples acuerdos que ha tomado el estado TLCS política tradicional mercado laboral etcétera etcétera manejo medioambiental que es una digamos una red normativa sumamente potente sumamente poderosa sobre la cual además este estado teje y organiza un determinado un determinado poder que por el momento es sumamente potente por lo tanto creo creo que no es la democracia liberal ni el consecuente poder de la ciudadanía mediante su voto la que sustente el actual régimen político sino el consenso en torno al modelo económico aplicado de manera extremas y concesiones ese para mí una otra clave no es o sea el momento que tiene más poder la ciudadanía peruana es el día de las elecciones todos están preocupados cuál es el resultado pero terminó la votación y esa noche le están pidiendo al presidente al último presidente electo a Humana cuál va a ser su presidente en BCR cuál va a ser su ministro de economía y finanzas o sea le están diciendo muy bien tú ganaste has ganado fuera de nuestro control pero tú tienes que gobernar con nosotros o sea tú eres parte y tienes que ser parte de este de este digamos de esta legitimidad consensual básica que se ha construido y que por lo tanto le otorga poder al propio Estado y le otorga poder al propio régimen político y creo que eso es lo que motiva de por qué puede soportarse una democracia peruana sin partidos y con una precariedad de instituciones estatales extrema o sea creo que una de las razones es esa es este consenso en torno al modelo muy poderoso muy potente que viene de la época de Fujimori desde los primeros años del gobierno de Fujimori y que por supuesto hasta el momento ha tenido éxito en sus términos la gran pregunta es qué pasará ¿no? cuando se produzca un bloqueo o cuando se produzca una caída por ejemplo del crecimiento de la economía entonces creo que ese es un primer aspecto que me parece que me parece fundamental pero yo al mismo tiempo intuyo que los que tienen el poder actualmente y los que están en torno a este a este consenso es como que saben que es también un consenso precario una de las cosas que a mí más me sorprende es como estos sectores son tan sensibles frente a determinadas protestas sociales son tan sensibles ante una izquierda que prácticamente no existe que tienen que inventarla porque lo único que ha existido en los últimos años es el gobierno metropolitano de Susana Villarán ¿no es cierto? o el triunfo de Gregorio Santos en Cajamarca o de algunos otros presidentes regionales entonces es esta necesidad de tener un enemigo ¿no? lo que a mí me hace pensar en que ellos mismos también conocen de las precariedades en las que están manejándose y de la necesidad de la urgencia que tienen de tener un control estricto sobre el orden en el país y no es no es gratuito que así suceda ahora bien yo tengo que tocar tres temas además de este es el asunto de las fuerzas armadas las fuerzas armadas hoy por hoy a lo largo de estos últimos 14 años han mantenido una calma importante no cabe duda pero quiero recordar algunas cosas no solamente la historia no sé de los casi 200 años de vida republicana las fuerzas armadas peruanas fueron un factor clave en la fundación del actual modelo económico y en el actual régimen político Fujimori actuó en alianza con esas fuerzas armadas y esas fuerzas armadas tenían ya un plan previo el famoso plan verde ¿no es cierto? en el año 88 89 que no pretendían otra cosa que fundar un régimen semejante al de Chile al de Pinochet por lo tanto las fuerzas armadas peruanas se sienten sienten dos cosas desde mi punto de vista una que es clave que son cofundadores del actual régimen político que vive el país cofundadores con Fujimori y eso le da una autoridad implícita asolapada no dicha pero que es clara que la tienen y la segunda es que las fuerzas armadas vencieron a Sendero Luminoso ¿de acuerdo? las fuerzas armadas confirmaron su papel de alguna manera de salvadores del país y y de los peruanos podemos discutir por supuesto que que eso no fue que ese grado de bilateral no existió pero yo les recomiendo que ustedes lean un texto de las fuerzas armadas que es la versión de la comisión de la verdad pero desde el punto de vista de las fuerzas armadas ¿no es cierto? en la que dicen expresamente en su entrada en su prólogo que ellos no hablan ni como víctimas ni como víctimarios que ellos lo único que dicen es la verdad y su texto es ese el texto de la verdad ¿de acuerdo? sobre lo que pasó en el Perú y lo que se hizo entonces yo creo que esa fuerza armada está ahí esa fuerza armada efectivamente fue golpeada esa fuerza armada salió muy mal con con las acusaciones de corrupción parte de sus altos mandos militares de los altos mandos militares fueron a prisión acusados por corrupción o por violación de los derechos de los derechos humanos pero eso no significa ni que las fuerzas armadas desaparecieron ni que las fuerzas armadas no puedan cumplir un papel importante en momentos de crisis ni menos aún de que los peruanos y basta ver las encuestas no consideremos a las fuerzas armadas una de las instituciones con mayor confianza que nos otorna mayor confianza entonces no estoy pretendiendo de que estas fuerzas armadas van a actuar mañana lo que quiero decir es que están en la reserva están en la segunda línea ¿no? o si ustedes quieren en la tercera pero están listas para poder digamos para poder comportarse o sea el sistema republicano peruano es demasiado débil o inexistente para no para no constatar no darnos cuenta de la importancia que tienen las fuerzas armadas y que tienen un doble papel ¿no? una doble tradición creo yo ¿no? esa tradición de esa tradición tutelar de las fuerzas armadas que es muy potente y que sigue y que sigue y que sigue vigente ¿no es cierto? y segundo una determinada visión del orden ¿no es cierto? no es del orden en la que prima la ley es el orden digo que siempre pero en la que en momentos de crisis prima claramente por supuesto la fuerza la violencia hace una solo una semana hemos visto y valga un solo detalle como un grupo de policías pues que no son militares por supuesto pueden desalojar a una persona de Cajamarca y le parece normal de ese tipo de desalojo y le parece normal que se produzca esa muerte por supuesto que esa muerte ya desapareció del escenario mediático pero la conducta la forma de comportarse está reflejando que esas fuerzas armadas y seguramente de hecho las fuerzas policiales no han modificado sus criterios su comportamiento su mirada del resto de la sociedad del resto de los peruanos o sea esas fuerzas armadas por lo tanto creo yo que están presentes y que tienen un componente que puede ser muy digamos puede ser muy activo en determinadas circunstancias ¿no? en relación con la iglesia la iglesia la iglesia es más que un grupo de presión pues ¿no? la iglesia la iglesia cuida las almas ¿no? entonces pero si vemos varias instancias de la iglesia rápidamente de relación con el estado hay una primera relación con el estado que es todo todo el paquete legislativo si ustedes miran con cierto cuidado la constitución del 33 y la constitución del 79 hay un cambio sustantivo la del 33 habla de protección del estado de la iglesia en el 79 ya no se habla de protección del estado pero y se habla de autonomía e independencia pero gran parte de lo que la constitución del 33 decía está en el concordato que se firma en el 80 y en el concordato que se firma en el 80 ¿no es cierto? para hablar solamente de este instrumento que es un tratado internacional además que no es cualquier cosa ¿no? se habla de 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 no solo de la 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 iglesia de poder fundar centros educativos donde considere conveniente no solamente se habla de que por ejemplo los vizcarios castrenses tienen grado de general de general de brigada no solo se dice expresamente que los cursos de religión son cursos ordinarios y que los profesores de los cursos de religión tienen que tener el visto bueno de los obispos ¿no es cierto? o sea por lo tanto estamos hablando bueno ¿de qué? de un estado laico ¿no es cierto? y hace poco cuando el actual ministerio de educación ha digamos ha definido como prioridad ocho cursos y entre los ocho cursos no ha puesto a la religión el curso de religión inmediatamente ha salido esta semana hoy ya estamos no la semana pasada un comunicado de la conferencia episcopal reclamando de que se le considere dentro de esos ocho cursos serán nueve ¿no es cierto? porque el temor es que deje de ser un curso ordinario ¿no es cierto? y por lo tanto que no haya una una influencia una injerencia directa en digamos en la educación de los jóvenes peruanos con con relación a la religión o sea no está puesto por delante más aún en el texto de la conferencia es algo muy preocupante en el texto de la conferencia la religión aparece como la que garantiza los valores que también lo siente lo pienso un sector de peruanos muy importante no estoy diciendo que no o sea no es la moral cívica ¿de acuerdo? no es la moral ciudadana no es la moral de derechos y de responsabilidades lo que está lo que está en juego ahí hay un tremendo debate y por supuesto a eso añado el fallo del tribunal constitucional fallo del TC en el que se le dio la razón a una ONG católica conservadora para que no se distribuiera la píldora del día siguiente en el Estado o por el Estado ¿no es cierto? o también la presencia muy activa que han tenido no estoy negando que tengan el derecho de ordinar pero muy activa y de mucha presión en relación con la con la unión civil esta entre otras en relación con en general la intromisión en la sexualidad en la conducta sexual que puedan tener los peruanos y las peruanas ¿no? entonces hay un dato final dos datos finales en la Iglesia Católica en los últimos tres años ha participado directamente como gran mediadora en 18 conflictos sociales o sea la presencia de la Iglesia es la que da la garantía para que se llegue a un acuerdo no sé si final pero por lo menos a una tregua duradera en 18 conflictos sociales están obispos sobre todo que participan tengo la lista que sería por supuesto que no es el momento de dar ¿no es cierto? entonces es muy significativo y por último miren ustedes la presencia de la Iglesia en asuntos simbólicos el Tedeum el 28 el 28 de julio va al presidente con todos sus ministros antes además de dirigirse al país para recibir entiendo no sé pues la gracia de Dios para poder dirigirse al país ¿no es cierto? a eso sumen ustedes ¿no? múltiples otras los juramentos las bendiciones que hacen los sacerdotes cuando se compran tanques patrulleros etcétera es normal los peruanos lo tomamos como normal pero bueno pregunten ¿qué significa este tipo de relación que hay entre el Estado y la Iglesia? ¿no es cierto? y si es algo mucho más complejo que solamente una opinión frente a uno u otro tema como por ejemplo el de la Unión Civil voy concluyendo en relación con medios de comunicación yo quiero decir con medios de comunicación yo creo que los medios de comunicación son sobre todo algunos los grandes articuladores del discurso diario conservador ¿de acuerdo? del discurso diario del discurso cotidiano no de los académicos el discurso cotidiano y miren y cometemos un grave error pero nosotros los que estamos más interesados por la política siempre ponemos el ojo en la información política que dan los medios pero los medios tienen creo yo tanto o más poder en los ámbitos no políticos de la información o del espectáculo yo solamente quiero leerles un párrafo muy breve nada más y nada menos de alguien conocida por todas ustedes por todos ustedes que es de Magali Medina Magali Medina ¿qué dice Magali Medina? ¿qué dice Magali Medina? es que Magali Medina tiene una audiencia discúlpenme la audiencia que tiene Magali Medina que tiene Beto Ortiz pasa el millón de espectadores es entre un millón y un millón y medio de espectadores ¿no es cierto? y dos dos ejemplos ella miren lo que dice una entrevista que le hizo hace poco Gabriel Abina que es una muy buena periodista le dijo dijo eh eso es lo que eso es lo que hoy la televisión peruana es una televisión mucho más salvaje que la que dejé hace casi dos años y eso que en mi época cuando empecé creo que yo era una de las fieras más salvajes de la tele y el segundo ejemplo dice cosas más pero el segundo ejemplo es el de el valor de la verdad ustedes se acuerdan del programa inicial del valor de la verdad en la que salió una chica a contar su verdad y al cabo de dos meses fue asesinada porque sencillamente no llegó parece a un acuerdo y no cumplió con el acuerdo de darle una parte de lo que había ganado a su supuesto novio enamorado o lo que sea ¿qué estamos transmitiendo qué está transmitiendo los medios de comunicación como sentido común frente a la gente? o sea ahí se está creando cultura pero cultura cotidiana o sea ahí se está creando no solamente es un tema de espectáculo es un tema de escándalo y eso es consumido diariamente ¿de acuerdo? y por supuesto no hay un debate al respecto porque además este área esta área solamente debatimos y también tenemos por supuesto información cómo informó por ejemplo a Perú 21 en las elecciones del 2011 por supuesto entre primera y segunda vuelta cómo informó claramente a favor de Keiko Fujimori y contra Oyantumala y cómo hizo caráctulas absolutamente por decir lo menos la verdad que no cumplía con el rigor mínimo del periodismo ¿no es cierto? entonces lo que yo creo es que los medios de comunicación son potentísimas potentísimos instrumentos de instalación de un discurso ¿no? no sólo oral sino gestual ¿no es cierto? gestual que tiene un gran impacto sobre los peruanos y sobre las peruanas y que acá nos parece relativamente normal que programas como esto estén y tengan no solamente yo sé que hay en otros lugares del mundo pero por lo menos a la señora Bozzo en México le hacen problemas ¿no? y a cada rato la amenazan con expulsarla y con cerrarla y con cerrar su programa aquí normal no pasó nada y concluyo 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 yo tengo un gran problema si el anclaje concluyo el anclaje social y político del actual estado peruano ¿podrá soportar un frenazo económico durante 3 o 4 años? ¿podrá derrotar a las economías ilegales en expansión y con creciente capacidad para capturar franjas del estado? mi impresión es que no en la situación actual no no creo la verdad ¿controlar la economía ilegal? la verdad no la veo y no hay voluntad no hay estrategia no hay no hay conciencia o simplemente es tan fuerte también el vínculo de la economía ilegal con la legal con la legal que esto está pasando o pasa si todos nos por supuesto nos escandalizamos ante los sicarios pero los sicarios son pues la punta de un iceberg donde las economías ilegales son las más potentes ¿no? y son los potentes vale la pena subrayar que la lucha contra la economía ilegal es sin informalidad no solo no solo de los de abajo sino también de los de arriba no tiene las mismas características de la lucha contra senderos luminosos dicho de otra manera si las fuerzas armadas peruanas guste o no la forma como actuaron con senderos y con la subversión fueron finalmente eficientes para derrotar a la subversión armada difícilmente tendrán un comportamiento similar en la lucha contra las economías ilegales y sus brazos armados las organizaciones criminales o sea las fuerzas armadas no van a poder tener el mismo grado de eficacia vean México es el ejemplo por supuesto no estoy pretendiendo que vamos a ser igual a México pero y Norberto Bobbio decía algo que me parece muy importante la diferencia y la dificultad de combatir a las mafias ilegales es que esta no quieren destruir el Estado como el terrorismo sino penetrarlo capturarlo someterlo y creo que ahí está todo el sistema no solamente la policía y la fuerza armada yo creo que ahí está la Contraloría la Superintendencia de Bancos la SUNAT yo veo que a cada uno de nosotros si no pagamos un recibo en un mes a la semana nos cae la SUNAT o por lo menos nos cae un aviso de la SUNAT de por qué no hemos hecho la declaración yo soy de los que tengo que declarar mensualmente pero no veo por qué se pasan elefantes delante ¿de acuerdo? que creo que son realmente graves y estos son algunas instituciones fundamentales algunas de ellas además consideradas islas de eficiencia ¿no? gracias bueno antes que nada Haris y yo queremos agradecer a la jefe por permitirnos participar en este importante seminario y además por habernos dado el honor de compartir una mesa con tan distinguidos investigadores bueno la provincia que voy a presentar hoy va a tocar presencialmente varios de los temas que se han tocado en esta mesa como capacidad estatal la relación con algunos grupos del poder sobre todo el sector empresarial más concretamente en el sector financiero y bancario la dependencia de algunas instituciones perdón de algunas instituciones del Estado hacia algunos organismos internacionales entre otros estos elementos irán brotando conforme vaya desarrollando esta ponencia bueno el título de la misma es la permeabilidad institucional para el lavado de activos las economías ilegales y la violencia del crimen organizado en el grupo un estudio es plerato el contexto del estudio el lavado de activos es hoy uno de los delitos transnacionales con mayor relevancia a nivel internacional el Fondo Monetario Internacional estima que representa entre el 2 y 5% del PMI global lo que equivale alrededor de 1.5 a 2 billones de dólares anuales para América Latina las cifras son aún más alarmantes pues el Banco Interamericano de Desarrollo estima que la proporción de activos lavados normalmente representa entre el 2.5 y el 6.3 por ciento del PMI regional en el caso del Perú la Unidad de Inteligencia Financiera detecta que anualmente los montos lavados en nuestra jurisdicción ascienden a más de mil millones de dólares sin embargo hay evidencia de que en el Perú existe un gran margen de activos lavados que pasan desapercibidos ante los controles estatales que operan bajo la política nacional de lucha contra este delito dentro de este contexto hemos planteado un banco de estudios para entender el impacto y la situación de lavado de activos en el Perú de este modo tenemos ya una investigación concluida que versa sobre las limitaciones de la nueva política de lavado de activos introducida en el 2011 y como esta viene permitiendo la reproducción y fortalecimiento de una estructura que es paralela a la economía informal y que es la economía subterránea una segunda investigación en progreso que busca entender la relación entre el lavado de activos y la corrupción y finalmente la investigación que vengo a presentarles hoy que busca entender la relación entre el lavado de activos y la violencia del crimen organizado así el objetivo central de esta investigación es entender la relación entre la enfermedad institucional y financiera la presencia de economías ilegales y el lavado de activos y la violencia del crimen organizado entonces nosotros nos preguntamos ¿hay correlación entre estas variables? ¿alguna de estas variables influye o impacta en el crecimiento o desnacimiento de alguna de estas otras? ¿qué es lo que sucede? para responder esta pregunta hemos partido esta investigación en cinco bloques primer bloque el lavado de activos es un fenómeno extendido en la región para entender un poco qué es el lavado de activos en síntesis son las actividades que convierten dinero o activos de origen ilícito en bienes de curso legal mediante su colocación en el sistema financiero o mediante su conversión en otros bienes que serán transferidos para evitar la identificación de su origen el lavado de activos posee diversas facetas criminológicas pues es uno de los delitos más complejos y de un alto grado de profesionalización dentro de la gama de delitos del crimen organizado en primer lugar el lavado de activos posee un impacto distorsionador en las economías es un potenciador y estimulador del crimen organizado se nutre de las brechas financieras en sistemas globalizados como los nuestros posee un alto grado de profesionalización que se puede ver reflejado en la creación de bandas creadas específicamente para laboral activos y que se nutren de profesionales expertos en banca finanzas leyes entre otros además con la diferencia de otros delitos del crimen organizado el lavado de activos es considerado como un delito no violento sin embargo en la mayoría de los casos este cumple como último eslabón de una cadena de delitos que implican violencia además contribuye la expansión y el fortalecimiento de la economía subterránea entonces una primera idea tenemos que el lavado de activos se trata de un mecanismo complejo que penetra la economía formal con recursos del fin ilícito el lavado de activos tiene la propiedad de aparecer con más frecuencia en mercados emergentes que en mercados industriales estables debido a esto América Latina y el Caribe se encuentran en una situación bastante vulnerable como pueden ver en el gráfico tenemos que el promedio de difusión de lavado de activos tanto por canales bancarios como canales no bancarios en América Latina es superior a entre los países miembros de la OTE y del promedio mundial en general sin embargo si comparamos el promedio de América Latina con promedios como los de Asia o los de África tenemos que la difusión de lavado de activos en América Latina es menor pero resulta bastante interesante que entre los 10 países de mayor difusión de lavado de activos por esos dos canales 6 sean países latinoamericanos entonces tenemos a Argentina a Colombia a Haití a Paraguay a Nicaragua y a Polonia segundo bloque los datos sobre lavado de activos generados por el Estado son precarios y evidencian un importante subregistro quiero comenzar con la idea de que no solo los datos generados por el Estado son precarios sino que también las investigaciones más recientes se limitan a ofrecer un cálculo basado en proyecciones y no en estimaciones econométricas claves debido a esto y debido a la complejidad del delito y lo difícil que es realizar una estimación uno de las últimas uno de los últimos estudios oficiales que fue producido por la UNODC en el 2009 votó un cálculo basado en una proyección que de hecho se basa en un dato que sacó el Fondo Monetario Internacional a fines de la década pasada entonces haciendo un modelo para proyectar cuánto se estaría lavando hoy en día de acuerdo a las variables que están lealmente hoy tenemos que más o menos se lava 1.6 trillones de dólares anualmente que es a decir un aumento bastante grande como tercera idea al igual que en la medición del tamaño del fenómeno que existen problemas a medida de la efectividad de los sistemas de lavado de activos esto ha llevado a que se emplee como un proxy para esta medición la evaluación de la concordancia de los sistemas nacionales con modelos de riesgo planteados por varios organismos internacionales es decir yo como país cuántos cheques estoy cumpliendo en tu lista Fondo Monetario Internacional en tu lista de Ciencias Unidas en tu lista Grupo de Acción Financiera entonces esto resulta bastante interesante pues si nos basamos en este esquema tenemos que el Perú se encuentra entre los 20 países con menor riesgo de lavado de activos de acuerdo al BASEN Institute on Governance que es una de las entidades más prestigiosas en esta materia y Perú se ubica en la posición de Baja Dinamarca y encima de Australia y junto con Chile y Colombia se ubica como un líder en la región pues no hay ningún otro país latinoamericano dentro de los 50 países que menos riesgo de lavado de activos tienen pero siguiendo la lógica del argumento un país con alto cumplimiento de estos criterios pero con alta presencia de lavado de activos y una escasa efectividad para controlar el fenómeno puede tener un puntaje alto porque aquí no se mide en primer lugar no se ha podido medir cómo está evolucionando este delito en cifras no se puede medir la efectividad en la práctica de los sistemas entonces tienen que usar a ver la concordancia de tu sistema con el lío Organismo Internacional que te lo plantean hacia afuera esto nos lleva a una cuarta idea si esta es la situación ¿cuál es la situación real de la detección de lavado de activos? entonces tenemos como pueden ver en el gráfico que ha habido un aumento en la detección de lavado de activos entre el 2013 y el 2014 tenemos picos bastante importantes que no nos dicen necesariamente que se están lavando más activos en el Perú pero que si está funcionando mejor en el sistema de detección y eso puede darse a partir de la creación de la unidad de inteligencia financiera y en el 2008 su incorporación a la superintendencia de banca y seguro por otro lado también cabe el espacio para preguntarnos cuál es la situación real de la reflexión efectiva de lavado y los datos no son para nada alentadores tenemos que si bien es cierto la inteligencia financiera está detectando bastantes personas involucradas las personas que son juzgadas o para las cuales la fiscalía abre casos son muy pocas y de estas eventualmente no tenemos ningún registro de personas que estén cumpliendo una condena por este delito entonces nos quedamos con esta idea los datos no muestran una situación sino en realidad una cifra oscura probablemente muy grande y una escasa capacidad del estado para detectar este fenómeno lo que te dice la economía es evidencia de un volumen importante de dinero ilegal que ingresa al sistema financiero en el Perú entonces si ya hemos visto que el lavado es un fenómeno importante que tiene bastante su registro y que el estado no está funcionando bien para detectarlo ni reprimirlo finalmente cabe el espacio para preguntarnos cuánto dinero fruto de negocios ilegales se produce en el Perú porque a partir de ese dato podríamos calcular más o menos cuánto se está lavando en efecto entonces tenemos que por tres delitos como la tal ilegal la minería no formal y el narcotráfico se mueven millones de dólares en el caso de la tala entre 44 y 72 millones en el medir forman 2.900 millones de dólares y el narcotráfico un recimo de 2.500 millones de dólares y 22.000 si es que se coloca en los mercados que más pagan por este delito entonces es razonable pensar que no todo el dinero obtenido de estos delitos transnacionales o del crimen organizado pasa clavado siempre va a haber un margen bastante amplio que probablemente sí entonces es importante hacer el ejercicio además de esto existen otras variables como esta que es las errores y omisiones netas de la balanza de pagos peruanas que indica que hay fluctuaciones de dinero bastante importantes que ingresan y salen del país y que no pueden ser explicados que no tienen un punto de origen ni un punto de llegada entonces tenemos una situación muy problemática en primer lugar es indiscutible la gran importancia de la economía ilegal de madera de minería y de narcotráfico y es indiscutible que hay una gran cantidad de dinero que entra y sale al sistema financiero peruano pero cuyo origen es indeterminado y sobre el cual las entidades estatales no están ejerciendo un control entonces con Jair realizamos un ejercicio de extrapolación de un modelo presentado por la ayuda de la UIC a partir de las utilidades en general de las utilidades ilícitas y como un primer pantallazo al aumento de este delito hemos encontrado que 23 mil millones de dólares podrían estar de la bando en el Perú anualmente esto contrasta barbáricamente con los mil millones que detecta la unidad de inteligencia financiera entonces es evidente que existe un claro desfase entre la situación del fenómeno y la capacidad de detección que tiene el Estado peruano y es muy razonable pensar que el lavado de activos es un delito de amplia extensión de gran empergadura y que está moviendo grandes sumas de dinero e inyecta un volumen importante de este en la economía peruana cuarto la generación de permeabilidad institucional para el lavado de activos bueno como ya lo mencioné el Perú ha cumplido cabalmente con sus cheques acá tenemos una tabla donde se ven los instrumentos tanto internacionales regionales y subregionales que el Perú ha suscrito y ha aplicado al territorio pero a pesar de digamos de este cumplimiento formal de la entropía existen limitaciones de facto tanto externas como internas que les voy a mencionar brevemente en el tema de las limitaciones externas tenemos la corrupción la información económica geografía y fronteras su precario desarrollo de bases de datos desarticulación y falta entre el gobierno central y de dependencias departamentales y limitaciones externas que tienen que ver con el diseño y la relación de los componentes que operan al mismo nivel la materialización de objetivos y la ausencia de indicadores para medir esos resultados entonces esas limitaciones institucionales están trabando el correcto funcionamiento del sistema antilagado de activos pero la historia no termina ahí sino que también hay una contraparte que tiene que ver con una permeabilidad permeabilidad financiera que viene de fuera del estado entonces tenemos algunos datos interesantes como por ejemplo que no hay un monto definido a partir de las cuales las entidades financieras y no financieras emitan operaciones de reportes sospechosos sino que esta va a depender de si tú mueves con más frecuencia o mueves montos que usualmente no movías pero eso es una categoría muy larga muy amplia en segundo lugar es muy fácil abrir una cuenta bancaria en el Perú me refiero en concreto digamos a la calidad de información que tú presentas entonces cualquiera puede ir y abrirse una cuenta en diferentes bancos esto es importante porque una de las modalidades más importantes en el Perú para lograr que eso es el titufeo es que yo reparta dinero entre todos ustedes por ejemplo les pida que abra cuentas bancarias y que hagan movimientos de 500 dólares pero al final eso va a sumar los 2 mil millones no los 2 millones que yo estoy comiendo después también tenemos otro dato importante interesante que ha habido un crecimiento evidente de los centros de recreación como clubes casinos discotecas y otros establecimientos como hoteles y restaurantes que exceden en verdad a la demanda que nosotros tenemos de turistas entonces nos preguntamos ¿a dónde está yendo el dinero? probablemente financiar eso ¿no? entonces no solamente tenemos un sistema institucional sino también un sistema financiero y bancario permeable por el lavado de activos es decir el campo donde pretende operar la maquinaria estatal para controlar este delito es muy inmenso y por esto se generan diferentes espacios mediante los cuales se están transitando estos flujos de dinero ilícito que van a ser lavados y que están muy lejos del control estatal ya cerrando en el bloque 5 tenemos la relación entre la permeabilidad del lavado de activos las economías ilegales y la violencia del crimen organizado en contextos en los que hay más permeabilidad presencia del lavado de activos y economías ilegales se tiende a pensar que se debería desarrollar más violencia asociada al crimen organizado nuestros ejemplos claves son México y los países del triángulo centroamericano y por qué este razonamiento es razonable porque la economía ilegal tiende a relacionarse con organizaciones criminales y en ocasiones implica el uso regular de la violencia para proteger sus propios negocios para hacerle frente a pandillas o ganas enemigas o incluso las mismas fuerzas del orden vuelvo a decirles piensen en México piensen en Centroamérica y tenemos como ejemplo lo que ya les mencioné que además sus aprovistos por dinámicas económicas basadas en el narcotráfico y las pandillas han impactado en el aumento de las tasas de homicidios de secuestros de extorsiones de presencia de ejércitos urbanos de pandillas organizadas con potencia de fuego entonces nos preguntamos hilando todas estas variables ¿pasa esto en el Perú? no el lavado de activos es un determinante para la violencia del primer organizado o la presencia si quieren de las economías ilícitas y la respuesta es no tenemos otros ejemplos como Panamá Gran Caimán y Uruguay donde el lavado de activos tienen una presencia importante pero las tasas de violencia son significativamente menores ¿cuál es la situación en el Perú? los delitos contra el patrimonio y los delitos contra la vida el cuerpo y la salud recogen el 79% del total de los delitos cometidos o sea si comparamos estas tasas que son más asociadas al delito común con aquellas tasas que son más asociadas al crimen organizado tenemos una gran diferencia porque mientras que en la teoría nos estamos moviendo en una tasa de más de 160 140 superior a 100 en el caso de los crímenes asociados a de los delitos asociados a la violencia del crimen organizado las tasas son bastante bajas menores incluso de 6 bueno ya terminando como tercera idea existe una correlación entre la violencia del crimen organizado la presencia de las economías ilícitas y la presencia de las prácticas de lavado de activos pero en qué consiste esta correlación tenemos como centro la violencia del crimen organizado y esta se ve impactada por la presencia de economías ilícitas sí pero en contextos de comercio directo de comercio de pivote no en el caso peruano que nosotros somos un eslabón producto dentro de una cadena de delitos en muchos de estos y en segundo lugar esta violencia del crimen organizado se estaría viendo afectada porque por digamos una variable de en qué se están reinvirtiendo las utilidades que son que regresan que han sido lavadas en el Perú bueno claramente no para financiar pandillas ni ejércitos urbanos no es para hacerle una guerra directa al Estado sino para financiar casinos para financiar centros de diversión para seguir generando utilidades para invertir en una economía de producción bueno como como hemos como lo anuncié al principio este estudio es solamente un estudio exploratorio y todo lo que les he podido mencionar a lo largo de esta ponencia nos deja algunas reflexiones para la investigación bueno es una evidencia que el lavado de activos es un fenómeno extendido y de gran relevancia en la región en segundo lugar el Perú es un país en el que se ha desarrollado bastante lavado de activos y donde las economías civiles tienen una presencia muy importante en tercer lugar si bien los sistemas de detección han mejorado y se ha detectado más dinero producto del lavado los cálculos generales hacen ver que se trata de cifras pequeñas es decir de su registro y no de estas grandes como en la pensión de 23 mil millones de dólares 4 sin embargo esto no solamente va a suceder por limitaciones institucionales sino también por limitaciones dadas por el sistema financiero y bancario que son ya presiones o limitaciones que vienen de fuera del manejo del Estado y que también se puede ver en la generación de negocios que están siendo utilizados como fachadas para el labor activos pero que no dejan ninguna pista transfuncional quinto a raíz de esto sería razonable entonces pensar en una relación entre la proliferación del lavado el desarrollo de las economías ilegales la permeabilidad financiera y la violencia del crimen no realizado la paradoja aquí es que no parece haber una relación causal clara ni un correlato efectivo pero no hay indicadores de por ejemplo como les mencionaba de ciertos delitos como el homicidio como el secuestro como el detrato de personas que sí estén diciendo que hay violencia del crimen organizado en el Perú finalmente porque en un contexto que tiene todas las características para desarrollar un espacio para el crimen organizado esto no parece haber sucedido no hay ejércitos urbanos no hay milicias entre otros entonces una manera de entender esto es que puede pensarse racionalmente en un equilibrio tenso entre las economías ilegales desarrolladas la violencia del crimen organizado equilibradas por esta permeabilidad de los sistemas del sistema y de las instituciones para el lavado de activos que no se da en otras partes de la región esta es una hipótesis arriesgada pero los datos sugieren un contexto en el que este equilibrio parece una hipótesis racional para entender lo que está pasando en el crimen muchas gracias me quisiera comenzar haciendo un comentario más general transversal que atraviesa digamos las distintas presentaciones y luego entrar a hacer algunos comentarios y elevar algunas preguntas más específicas para cada uno de los ponentes esta es una mesa que está titulada capacidad estatal y poder privado explorando una relación compleja entonces déjeme primero brevemente decir algo sobre lo último y efectivamente se trata de una exploración sobre distintas dimensiones o temas que tienen que ver con el gran tema de capacidad estatal y poder privado lo cual en cierta forma preocupa en la medida que se trata de problemas fundamentales que amerita un mayor desarrollo pero al mismo tiempo nos alienta porque vemos que hay cada vez reflexiones más organizadas más profundas e investigaciones en curso que nos van a permitir más adelante profundizar este tema y convertirlo en una base de estudio más institucionalizada que tenga mayor posibilidad de seguimiento a futuro cosa que todavía no es pero podría ser sobre la cuestión de capacidad estatal y poder privado es interesante que en general a pesar de las distinciones que se han hecho de las diferencias internas entre el Estado diferencias de capacidad y de los momentos en los cuales tienen mayor capacidad y luego menor capacidad y el poder privado creo que uno podría resumir muy brevemente que estamos viendo una correlación donde hay baja capacidad estatal que es relativa hay que compararla etc. etc. en relación a otros Estados el Estado que no tiene de bien no marcadas y bajas capacidades y al mismo tiempo una muy alta concentración del poder privado entonces estamos frente a una asimetría estructural que atraviesa el país en los últimos 25 años entonces en esta asimetría estructural hay grupos de interés que tienen mayor capacidad mayor recursos mayor cantidad de niños mayor vida regular que otros por ejemplo es notable el contraste digamos entre los gremios empresariales y los gremios sindicales esta asimetría se ha pronunciado muy claramente y es un tema que deberían investigar algo lo ha mencionado hace parte Julio Potre pero concentrándonos en el tema grupo de interés creo que todavía tenemos ahí el camino por recorrer y si uno habla de los poderes fácticos que aparece ahí en la discusión de distintas maneras creo que podríamos a pesar de las afirmaciones de Santiago digamos que ve en la iglesia y en la fuerza armada las llamadas instituciones tutelares un nivel de poder todavía muy interesante y uno podría concluir que en este periodo el principal poder fáctico es el poder económico el poder económico privado o el poder económico internacional vinculado a lo privado bien entonces estamos en este contexto entonces hay una pregunta que también aparece en el panel es a partir de cuándo y cómo es que se establece esta simetría que es estructural de qué y creo que la respuesta es bastante evidente por lo que conocemos y por lo que sea nacional explícitamente que esto ocurre a partir de 1990 o sea el 90 es un punto izquierdo en la historia peruana y las referencias especialmente al respecto se concentran fundamentalmente en ese periodo bien la cuestión que queda es si este periodo se cierra en la medida en que ha sido sostenido por un éxito económico notable incluso comparativamente hablando notable en la inflación de nuestra historia sobre todo el periodo precedente que tiene un efecto simbólico político mucho más fuerte ¿no es cierto? que si la situación hubiera sido más o menos y después no se estabilizar pero un desastre y pronto digamos una situación de bonanza éxito y porque ha habido gran continuidad no de políticas en general sino de políticas económicas en particular entonces ese es nuestro tiempo la cuestión es ¿qué pasa cuando el principal sostén de este tipo de situación que ha sido la tasa de crecimiento la unidad de inversión privada en fin y otros componentes vinculados a este fenómeno termina si tengo tiempo diré algo al respecto bien en relación a la ponencia muy interesante de Eduardo mi colega en la Universidad Católica se pregunta sobre el tema de la heterogeneidad interna al interior de los estados entre los estados al interior de los estados y afirma que en algunos casos uno ve claramente una diferencia muy clara que aquellos órganos del Estado vinculados al economía bien precisó tienen mayores niveles de eficiencia y al mismo tiempo deberían operar con otro elemento claro que es la autonomía y también distingue muy interesante y esto es un tema que habría que entender más adelante la manera como esto ocurre en el corto plazo y en el largo plazo ¿no es cierto? porque en el corto plazo puede haber tendencias que después pueden tener una dinámica distinta en el largo plazo si pueden operar con eficiencia y autonomía pero pueden perderla y después reducirse los niveles de la autonomía entonces en este sentido quisiera comentar lo siguiente que sería interesante hacer una serie de distinciones al respecto porque uno puede tener eficiencia sin autonomía entonces ¿cómo es posible que se pierda la autonomía cuando hay condiciones de eficiencia? supone que la tecnocracia debería de lo mejor garantizar es que eso no depende de las capacidades de temas materiales institucionales de su tradición burocrática depende de condicionamientos políticos depende del ciclo político y la manera como se termina ensamblando la estructura del poder burocrático donde y aquí eso creo que la distinción sería interesante entre el nombrado y el burocrata digamos el burocrata profesional lo interesante del caso es que en muchas de estas agencias más eficientes que otras ya no es un nombramiento político sino es tecnopolítico entonces tiene autoridad de conocimiento sobre el personal pero tiene una determinada orientación y esto nos lleva a toda una discusión y en ese sentido creo que depende mucho de que cosa vemos en que agencia podemos discutir este tema y con que influencias está sometido y por tanto que concluimos acerca de la calidad de funcionamiento porque efectivamente se puede perder la autonomía entonces uno podría hablar por ejemplo de la captura regulatoria ¿no es esto? organismos regulatorios particulares donde uno puede estudiar este tema muy cercano a muchas teorías liberales en Estados Unidos sobre la regulatoria y el cacho pero a nivel muy macro uno puede hablar de otro tema y hablar de una captura del Estado yo creo que uno puede tener relación con lo otro en la medida en que la llamada captura del Estado comillas induce a una trama de relaciones tal que permite el nombramiento de cierto tipo de personal tecnoburocrático político los organismos reguladores es los organismos que tiene que ver con el aparato económico y que opera sobre una base de una relativa autoridad entonces esto nos lleva a la cuestión de macroeconómica de la gente y el principal que no voy a tratar pero sí quisiera mencionar aquello entonces si esto ocurre habría que ver en qué momentos ocurre cómo varían qué tan completo es y si puede cambiar digamos si aceptamos el criterio de que este tipo de trama de relaciones no es la mejor porque la autonomía se ha reducido de condición a la deficiencia la cuestión es cómo hacemos para ir a futuro quizás ya cuando termine la bonanza en otra dirección y eso me lleva al comentario al trabajo de Julio en el cual coincido fundamentalmente con su visión y es que puede haber momentos en los cuales esta relación va cambiando una cosa es la relación tecnogurocracia sector privado bajo condiciones de crisis y en ese contexto el poder que tienen las fuerzas externas por poderes fácticos internacionales y otra es cuando termina de estabilizarse la situación donde yo diría hipotéticamente no sé si Julio comparsa esta idea comienza a pesar menos aquellos que tienen una visión sistémica por ejemplo los técnicos del fondo que empiezan en la economía en su conjunto en metas de largo plazo y en función de eso diseñan políticas y no atracan con que una empresa de color de tal o que un sector económico en particular te defienda cierto espacio político ellos ven el esquema en su conjunto el bosque no se van a preocupar por los árboles pero una vez que termina la crisis y se van los técnicos ya no tienes convenio o carta de intención ¿qué pasa? yo también me da impresión no sé si compartan esta idea de que es aquí donde el gran poder privado termina siendo uno de los principales actores a que demostrar cómo etcétera entonces se ha formado una especie de correa de transmisión entonces se desvanece la influencia de los tecnócratas internacionales y aumenta la influencia de aquellos más vinculados a la estructura real del poder económico que se ha fortalecido enormemente este periodo si nos insertamos si insertamos esta reflexión en el conjunto que Julio ofrece muy bien digamos de este tiempo daría la impresión de que estaríamos hablando de un nuevo triángulo sin base una capacidad de la gente con poder económico que es más concentrado con mayor influencia sobre el Estado es ciertamente variable y tiene limitaciones ciertamente pero que eso es un dato central de la realidad que habría que estudiar como ser ministra y cuando tiene bajo nivel de representación política no hay movimientos sociales como en qué situación está parecería ser hasta cierto punto bastante ideal para quienes tienen la rienda del poder no solo formal sino de facto de manejar un país de esta manera entonces si esto se ha sostenido en el éxito ¿qué pasa cuando hay un éxito? ¿qué pasa cuando bajamos a tasa de crecimiento mucho más modestas o lo cual tampoco se puede descartar a una situación de 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 recesión una pregunta había que ciertamente no sé si hay respuesta para ello pero creo que es interesante de esa manera en el caso de Santiago estudiamos un económico muy similar al del siglo XIV en el siglo XIX es un punto de quiebre y a partir de ahí tenemos una realidad concreta en el cual hay un centro gravitacional de poder que son los poderes económicos pero en ese contexto sostienen que las fuerzas más y la iglesia cumplieron un rol clave fundamental en arreglar o mejor dicho en sostener este nuevo arreglo político las patas del poder en 1990 en un momento muy difícil las comienza a poner Fujimori renegociando o abriendo la puerta a uno mientras ponían en troce a otros de los ministros de la Universidad Católica y fuerza armada iglesia o de fácticos internacionales comienzan a sostener esto que era muy precario y después ciertamente el éxito en la lucha contra el sendero y en el manejo económico lo va a conseguir y a partir de ahí agarra una viada ha habido un discurso oficioso que se repite todos los días que nos ayuda a sostenerlo pero yo diría que históricamente no sé si conocida Santiago el poder fáctico de las fuerzas armadas y la iglesia ha descendido considerablemente en relación a lo que fue anteriormente hoy día no hay no hay inversables y más que más digamos es este como el extinguidor de edificio está ahí en caso de emergencia en caso de incendio pero ciertamente el poder ha disminuido considerablemente quizás el propio régimen mató ese poder que lo ayudó a sostenerlo al desarrollar niveles de corrupción donde se perdió la moral castrense el sentido de país no sé habría que ver un poco esto bien finalmente respecto a los medios de comunicación yo no sé hasta qué punto ya lo podríamos distinguir o separar tan claramente de los grandes poderes fácticos económicos me parece que hay una convergencia en tu caso en tu caso una juxtaposición cada vez más grande entre los dos que no solo explica el tipo de discurso soso digamos tipo nuevo que el pueblo que desarrolla un gran medio de comunicación sino también el tremendo silencio que practican sobre los grandes temas económicos fundamentales entonces hay una política de autocensura que no sé exactamente cómo funciona no sé si ustedes ven los programas económicos yo los veo pero eso también es una forma de poder de sacar de la agenda temas fundamentales de discusión económica ¿no cierto? el por qué tienen esta gran relación de conexión entonces ¿cómo explicamos eso? yo creo que habría que ver qué ha pasado con los medios sobre todo con los más grandes y de repente ver que hay una dependencia de los medios sobre el capital así como existe en otros campos yo también diría que hay una evolución de capitalismo familiar a capitalismo corporativo en los propios medios que hace que esté cada vez más en la lógica de alianzas alianzas de capitales y esto lo lleva totalmente a moderar digamos su lenguaje a considerar pros y contras entonces vivimos en un tiempo en el cual uno pues tiene grandes discusiones sobre este tema sobre el cual debatimos y discutimos y ninguna discusión sobre el otro y eso es algo que en el futuro habría que considerar para ver cómo revertimos finalmente en el caso de Berlín es una investigación de un nuevo poder fáctico que es los distintos crímen organizados que se han formado en el Perú y que han llegado a un punto en que tienen tanto tiempo de vigencia en el país tal en niveles de ganancia como ella bien ha demostrado que se constituyen propiamente como corporaciones de crímen entonces la lucha que hay contra este tipo de fenómenos es muy distinta del crímen en general digamos hay una banda que roba bancos o secuestra también por otra la policía peruana que cuando quiere buena agarra y los captura y terminó uno ve la baja de los secuestros pero uno agarra un capo digamos de la droga y sigue ¿por qué? porque pueden reemplazar las bajas hay un incentivo económico tremendo para que alguien más en la familia entre los lugartenientes tome lugar de los caídos y por lo tanto el negocio continúa sin embargo es interesante que en este caso nosotros no hemos desarrollado todavía quizás lo estamos viendo recién grandes mafias pero por lo menos en los negocios principales que es el narcotráfico y en la minería ilegal de oro que ya le llegará su momento de caída porque bajan los precios ¿cierto? y depende fundamentalmente del alto de precios o sea cuando nos quedemos con la cartela de narcotráfico vemos que no se han constituido como tal por lo menos los peruanos pero que sí somos cumplidos un rol intermedio ¿en qué sentido viene el tema de la que menciona de la permeabilidad ¿no? permeabilidad es un concepto muy interesante que organizan muy bien este tipo de de fenómenos y han reemplorado bien creo que la tesis de que como somos intermediarios digamos si no llegamos a desgracar que los niveles de violencia son menores hay mayor permisividad ¿no es cierto? creo que como somos un país extractivo exportador con gran presencia dominante capital extranjero hay mayor rechazo social entre comillas llevarse nuestra riqueza natural es un tema de la contaminación cuando se trata de minería ilegal de oro que son peores contaminadores bueno la plata queda más empleo hay una cosa por explorar todavía sobre ese punto que me parece muy bien mencionado y está el hecho de que el Estado digamos como que deja que esto continúe y no se preocupa mucho es cierto que hay avance como la unidad de investigación financiera y ciertamente reubicarla en la SDS ayuda y por primera vez creo el otro día está escuchando Julia Príncipe exposiciones muy detalladas de dónde viene este dinero que se le haga cuánto se le haga cómo se le haga por lo menos comenzamos a tener una idea pero bueno 2008 esto está ocurrido desde 1988 ¿no es cierto? es bien tarde la capacidad de respuesta del Estado entonces uno podría preguntarse por qué porque es ineficiente porque los políticos no se dan cuenta o porque también hay intereses económicos que no quieren que se entre a este tipo de regulación digamos e investigaciones más de fondo pero bien está ahí y dan los datos publicadas ¿no? pero yo pregunto ¿cuál es la voluntad real de los grandes poderes económicos particularmente de los bancos de informar digamos de que está ocurriendo porque la voluntad la tienen digamos cuando les conviene y no la tienen cuando no les conviene ¿no? si ustedes recuerdan cuando de pronto el banco de crédito reveló que la misma dejaron los de Venezuela ¿no es cierto? bueno en su caso no concreto donde están preocupados por el interés nacional pero cuando se trata de la baja de casinos y eso yo creo que también vale para la lucha contra los carteles ¿no? recuerdo un comentario de una gente de la DEA de muy alto nivel que dijo ya encontré la fórmula para liquidar a los carteles en el caso de la cocaína puede concentrar en el precursor de químicos entonces hizo toda una ofensiva que le costó muchísimo tiempo y trabajo para comenzar a ver el flujo digamos ¿no? de donde se originan los químicos como se vende usted fue a la fuente y la fuente de las grandes transnacionales ¿no? de las grandes transnacionales le dijeron yo lo vendo legalmente y es tu trabajo no el mío ¿no? saber quién lo dispone es un relato muy interesante pero igual sucede en otros campos ¿no? esta relación entre este poder económico privado formal y los nuevos poderes ilegales o ilícitos que ya comienzan a asomar como grandes organizaciones económicas criminales ¿no? es un trabajo sobre el cual hay que seguir en esta parte muchas gracias